El Capítulo del Código de la Vida 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 Ya, muy buenas chicos Estábamos un poquito ocupados Así que tuve que cortar el capitulo Pero, va a subir igual Y vamos, que seguimos conquistando territorio Y vamos a darle que tal A ver que tal se presenta esto Ya Perfecto Una acá Ya Imagino que hay que subir bien arriba Vamos Cuidado con esto Cuidado con esto Hay que dar la vuelta Hay que bajar acá Dale Si Oh 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 Oh, casi ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Muy bien! Puedo intentarlo de nuevo, si, eh No me gustó mucho, así que me gustaría por mí lo intentaría de nuevo, bro ¡Ah, bro! En todo caso lo puedo hacer de nuevo, eh Y como es nuevo Como este no está en el canal, así que chicos, no van a sentir que va a ser lo mismo, porque este nunca lo había hecho antes, así que... Nunca había hecho esta misión antes, así que no va a haber problema, así que... Ya, como tengo que decir, creo que hay mucha energía, eh Bien, perfecto Excelente, vamos con toda la velocidad del núcleo Vamos ¡Vamos! ¡Ju-juu! ¡Vamos con velocidad! ¡No, me da como velocidad! ¡Vamos! ¡No, me da como velocidad! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, man, no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Ayy! ¡Muy bien! Excelente, perfecto Ya, claro, es un 10% más y 18% vale y tenemos un frasco para molestar un rato. Vamos a ver que Bremium nos va a tocar. Piedras. Pues piedras funcionan o matones. Vamos a elegir nuestros territorios y ya vamos a ver que nos toca. A suerte. Un potenciador de arma. Perfecto, chicos. Vamos ahora a evolucionar las armas. Vamos a cobrar una energía más. Perfecto. Ahora estamos en fluencia. Vamos a ver, aquí ya tenemos 3 territorios. Y estamos en la posición 227, chicos. O sea, subimos bastante. Y estamos en un desigual. La puntuación obviamente no ha subido muy rápido. Obviamente la clasificación. Sí, por lo que ustedes saben. La cantidad de territorio y el montaje que tengo. Solamente 1000. Y los otros están subiendo rápido. En verde son los que están dentro del 100. No, dentro de los 123 que es donde nosotros debemos llegar. Si nos ponemos en global. Chula, aquí estamos en la posición. No, aquí chicos. No, acá estamos. No. Oye, no estamos en lejos tampoco, eh. 400 y tanto, imagino. Oye, hay hartos personajes aquí dentro. No, 1000. Ni solamente 1000. Ahí puedo estar yo. Pero no, a ver. No sé, a ver chicos. No me encuentro. Aquí estoy global. Estoy bastante bajo. Mi idea es poder conectar, vale. Ah, ya me acordé lo que iba a hacer. 45. No voy a joder porque no tengo. Ah, no he ganado nada de esto. De dinero. O sea, ¿cómo sin dinero voy a comprar? Buena, buena pregunta. ¿Cómo puedo ganar? Sin dinero. Sin dinero hay que ganarlo de una u otra forma. Vamos a implementar las misiones. Eh, vamos a ver. Vamos a darle una carrera. A ver. Si le falta un poco. Se nos logueó de nuevo. Se nos logueó. Perfecto. Ahí es lo que faltaba. Eh, vamos a ver a eventos. Vamos a ganar una piedrilla. A ver. Vamos a poner vehículos. Empezar. Y son sin. Ya. Bueno. A jugar. Ya que van a seguir por la evolución de la casa que tenemos, vale. Esa es la que... O la evolución que agregaron una nueva... Sin duda era una habilidad. Y bueno. Muy bueno tener una casa propia. Así que no puede tener sus vehículos y estas cosas. No se sienta agobiado. A divertirse. Carrera. En su orden. En su orden. Esquillas solamente lo ocupan. Problemas. Para dar se evidente. No se me está bien. No se me está bien. Un buen la velocidad. 3. 2. 2 estrellas Aquí ganamos Así que voy a dejar este capítulo hasta por aquí Y vamos a continuar con esta parte de la misión Y tenemos que ganar estos amuletos para promocionar nuestro lugar Así que nos vemos, hasta la próxima, hasta luego chicos A ver, a ver, claro, si no tenemos un amuleto, claro Buena Así que chicos, ahora sí que sí, nos vemos hasta la próxima Hasta luego chicos